Jornada de subidas en las bolsas europeas que alargan los ascensos de la pasada sesión y en el caso del IBEX 35 le llevan a situarse por encima de los 9.000 puntos. El selectivo se revaloriza a estas horas un 0,8% con prácticamente todos sus valores en positivo. Tenemos que destacar el buen comportamiento de Inditex que está apoyando especialmente al selectivo español. El resto de las bolsas del viejo continente también se revalorizan con ganas entre un 0,8 y un 1% y es que los inversores han decidido de momento dejar a un lado la cautela y optar por el optimismo. Hay bastantes elementos que generan incertidumbre pero por ahora se están obviando. Por un lado tenemos todo el tema del Brexit. Hoy Theresa May va a comparecer en el Parlamento británico para explicar los avances de sus conversaciones con la Unión Europea. Esto antes de que el jueves se voten una serie de enmiendas en el Parlamento de Reino Unido. Vamos a ver qué es lo que tienen que decir la Premier británica pero no se esperan especiales novedades en cuanto a ese acuerdo con la Unión Europea aunque May lo que quiere es en todo caso ganar tiempo para cerrar un pacto que satisfaga a ambas partes. Otro elemento que genera incertidumbre son esas conversaciones entre China y Estados Unidos. Hay reuniones al más alto nivel a finales de esta semana pero en principio no se prevé un acuerdo antes del 1 de marzo que sería cuando aumentarían los aranceles sobre productos chinos del 10% al 25%. Funcionarios estadounidenses ya han descartado que haya una prórroga respecto a esa fecha del 1 de marzo lo cual dejaría como una realidad ese incremento de los aranceles chinos. También hay otro elemento que sigue generando incertidumbre y es el posible cierre de la administración estadounidense. Parecía que republicanos y demócratas habían llegado a un acuerdo ya que los demócratas han ofrecido una cantidad de dinero a Donald Trump para el muro de México pero Trump considera que esta cantidad no es suficiente por lo tanto de momento no hay acuerdo por lo tanto sobre la mesa está aún esa posibilidad de un cierre de la administración ya saben que el plazo máximo se cumple este viernes y a nivel nacional a nivel local hoy ha comenzado ese juicio a los líderes del proceso y además también ha comenzado el debate a los presupuestos mañana se votarán vamos a ver qué es lo que ocurre pero se prevé que no se acepten estas cuentas veremos lo que sucede también sobre la mesa está la posibilidad de un adelanto electoral condicionado a todo lo que pueda suceder y todos estos elementos a nivel local podrían presionar al IBEX 35 de momento no le están afectando pero ahí están los futuros estadounidenses que a estas horas también vienen optimistas con subidas del 0,8% por lo tanto parece que hoy de continuar así la sesión vamos a saldar el martes en positivo